Hola amigos de Rancagua, somos Papa Negro y desde aquí, de la sala de ensayo queremos mandarles un saludo a toda la gente de ZonaCarrete.cl Y aprovechamos de invitarlos a que escuchen nuestro primer juego en la disco Y que lo pidan en todas las radios de nuestro país, porque luego estaremos lanzando nuestro último disco, Placer Automático Para más información visiten nuestra página web www.papanegro.cl ¡Saludos!